Caja 7 patrocina este espacio. Bienvenidos a una nueva edición de Canarios de Campo y Mar. Hoy les saludamos desde un paraíso marítimo, terrestre, natural, pero también artístico, obra de César Manrique, el lago Martíane del Puerto de la Cruz. Hasta aquí ha querido traer el ICA, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que dirige Juan Plata, la última edición del concurso regional de vinos agrocanarias 2020. 173 muestras de los 11 consejos reguladores de la denominación de origen de vinos de Canarias. En sus distintas variedades y un panel de cata formado por 23 profesionales, sommeliers, catadores, enólogos, que además quieren poner en valor nuestros vinos en dos días de intenso trabajo. Pero habrá también otra tercera sección de cata que será compuesta por los enólogos del archipiélago y que ellos van a elegir el mejor vino de todos los premiados en este concurso. También se lo vamos a contar. Y además con una novedad en esta edición, y es que se han elegido una serie de profesionales, entre fotógrafos profesionales de la imagen, del sonido, de la ilustración, diseñadores, para que ellos den el premio a la mejor imagen de esas 173 botellas que aquí se han presentado. Saben ustedes que muchas de las veces comemos más por la vista que por el corazón y que por el propio sabor. Una imagen vale más que mil palabras. Bienvenidos a esta edición de Canarios de Campo y Mar. Este lunes 29, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias dará a conocer el mejor vino de Canarias según el Panel de Cata del Concurso Regional AgroCanarias 2020 celebrado esta semana en el Lago Martianes del Puerto de la Cruz, en Tenerife, y en el que participaron 173 vinos de los 11 consejos reguladores de la denominación de origen de vino de Canarias. El Panel de Cata ha estado compuesto por 21 profesionales del sector, entre sommeliers, técnicos, catadores, de comités de cata de las denominaciones de origen, representantes de la restauración y la hostelería. Han sido ellos los encargados de elegir los vinos ganadores mediante el sistema de cata ciega, a los que hay que unir el vino escogido de entre los vinos premiados que han elegido los enólogos de Canarias en una cata que se celebró en la Casa del Vino de Tenerife el pasado viernes. Los vinos, según los catadores, han mejorado mucho, sobre todo los tintos. Se nota un buen trabajo en campo, buscando los vinos personales diferenciados del terruño, sobre todo aquellos de nuestros varitales locales, únicos en el mundo, como los Malvasías, los Villaerija Diegos, Babosos, Alvillos Criollo, entre otros. Bueno, yo creo que como todas las actividades que se hacen en el, que hacemos nosotros, todas están encaminadas a promocionar el sector, a dar a conocer. Me resulta más fácil, porque en vino ya más o menos se conoce, me resulta más fácil llevártelo a otro sector, al del aceite, al de la sal, al del gofio. Bueno, si recuerdas y tú has sido un fiel seguidor de todas las actividades que hemos hecho a lo largo de todos los últimos años, antes de hacer el concurso de aceite, no existía el aceite en Canarias. La gente ignoraba que existía el aceite. Entonces, ¿qué ocurre con los vinos? Que tenemos que seguir estando. Si no estás, no existe. Y ahí es el afán que nos mueve a seguir estando. Muchas veces ni el propio sector se da cuenta y dice, ah, no, el concurso no hace falta. Si no lo hace, ya el consumidor, el consumidor está ávido por conocer y está usando este propio concurso como referencia de vinos de calidad. Y se sabe, dice, ah, este ganó un premio a Agro Canarias. Voy a comprar este porque sé que puedo regalar a Agro Canarias, puedo compartir a Agro Canarias tranquilamente y con garantías de que voy a quedar bien. Entonces, el hacer un concurso de prestigio tiene eso. Exactamente. Yo creo que sí, que el resultado ha sido este, que porque la gente ha apreciado que sin buena uva no existe buen vino, ¿no? Puedes manipular, puedes hacer muchas cosas, puedes añadir cosas, pero necesitamos buena uva. Entonces, ¿qué es lo que ha sido? Volver para atrás para el campo, a entregar el cariño a la tierra y la tierra nos da estas uvas. Veo mucho futuro porque somos una bofetada antiglobalización, ante tanto lo mismo, ¿no? Ante ese perfil de vinos, del mismo perfil que son vinos que te empiezas con la copa, no crecen, no evolucionan. Entonces, veo mucho futuro y veo mucha gente preparándose, formándose y haciendo cositas maravillosas. Pues la verdad es que sí, cada año te sorprenden vinos nuevos, te sorprenden cosas nuevas y eso es lo interesante de este tipo de concursos y de venir todos los años, para mí la verdad que es un privilegio. Por eso mismo, porque te sorprenden. Este año me han sorprendido bastante en los tintos, ¿no? Yo creo que los tintos, el hecho de haberse retrasado también el concurso, que se iba a hacer en mayo y ahora se ha trasladado a junio, yo creo que lo ha venido muy bien, a los tintos del 2019, que están más asentados y la verdad que cosas muy interesantes y muy ricas. El futuro es incrementar el valor de nuestros vinos, darle el que se merecen, para que sean todo lo rentable que alguien que quiera heredar una finca o que quiera acoger una finca por primera vez, lo vea asequible y lo vea económicamente rentable. Para eso hay que darle valor en la cadena de producción al producto. Eso, la calidad la tiene, las referencias a nivel nacional e internacional las tiene, la fama de nuestros vinos a nivel internacional la tiene, lo que hay es que promocionarlo y comunicarlo, ¿no? A mí este tipo de concursos me parecen una gran iniciativa, es una forma también de dar visibilidad a los vinos de nuestra tierra y es una forma de que también nosotros entendamos y veamos cómo van creciendo y cómo van evolucionando los vinos y también la gran calidad que tienen este año. Este año están teniendo unos vinos maravillosos. Uno de los problemas principales que tenemos actualmente es que hay mucho viñedo abandonado y ese viñedo, además, como pertenece a familias y herencias que son difíciles de localizar a su propietario, pues tienen un acceso muy complicado. Yo entiendo que desde las instituciones lo que se deberían de hacer sería precisamente apoyar al joven agricultor, al joven emprendedor que quiere comprar ese viñedo y que quiere trabajarlo, apoyándolo, creando un banco de tierras, también creando un banco de variedades con un estudio en profundidad, sabiendo las variedades que se pueden cultivar en cada sitio y así de alguna forma asegurar a ese joven emprendedor, a ese joven agricultor que va a empezar ahora, de que va a tener un futuro en el sector. Sí, bueno, la evolución ha sido muy grata. Para mí me he quedado sorprendido con la calidad de los vinos y a mí, ayer catamos los blancos, tintos, todo. Fue la precata, pero hoy me tocó el grupo de los tintos y tengo que decir que los tintos eran 15 vinos. Los 15 vinos, todos vinos excelentes, no obstante, había tres o cuatro que destacaban. Unos vinos extraordinarios. Yo nunca me había tocado unos vinos tintos tan perfectos como este año. Vinos muy llenos, muy colores, muy intensos, muy aromáticos, algunos con barrica bien integrada, pero que no desmerecía su variedad. Había matices, ¿no? Hay matices, hay unos que, bueno, representaban los vinos del Istán, frescos, vivos, muy minerales, muy interesantes. Después había otros que tenían variedades más concentradas, como puede ser el baboso, el beijariego. Y había otros que, bueno, que daban otros aromas a tabaco inglés y tal, que posiblemente sean variedades más foráneas. Pero, en general, el conjunto de los vinos tintos ha sido extraordinario. Bueno, este concurso aporta mucha promoción y, sobre todo, dar a conocer bodegas que tienen poca fama, por así decirlo. Se presentan a un concurso, sacan algún premio y, desde luego, ya son reconocidos, ¿no? Porque se les pone una etiqueta especial y estos vinos después se mueven con más facilidad y eso ayuda muchísimo. Se necesita un relevo generacional, que es lo que se está haciendo. Entonces, los nietos y los hijos de los viticultores son los que están empezando a tomar el campo. Pero el campo es muy duro, sobre todo para gente joven. Y ellos tienen fuerza y capacidad, pero si no hay subvenciones, si no hay ayudas para toda esta gente joven, es posible que salgan para adelante. Y dejarán el sector vitivinícola como han dejado también la pesca. Y se dejará de lado porque no hay salida. Yo espero que se apueste más por esto. Este confinamiento ha servido para poner en valor a toda esta gente que toda la vida ha estado trabajando en el campo y en el mar y que ahora los hemos necesitado todos para poder sobrevivir en casa. Bueno, el sector vitivinícola importa mucho. Que la gente después compre el vino depende de las puntaciones que se obtengan aquí. O sea, un vino que tenga aquí una medalla de oro, posiblemente repercuta en beneficio de la bodega que lo produce, que buena falta nos hace para competir con lo que viene de fuera. Si al agricultor se le compra la producción y se le paga, lógicamente la gente vuelve al campo porque es un negocio rentable, agradable para ti. Y es bueno además para todo, para el medio ambiente, para el paisaje, para todas esas cosas es bueno. Lo que hace falta es que se le ayude. Y si no hay ayuda, la gente joven se va a trabajar de camarero. Sí, sí, cada vez hay más tecnología tanto en campo como en bodega. Incluso en la imagen de los vinos se está mejorando muchísimo. Y estamos avanzando bastante en Canarias con respecto a los vinos, tanto la calidad como la imagen. Tenemos que implicar a la gente joven en el campo. Tenemos que fomentar la formación desde los colegios, tanto con huertos escolares como con actividades vinculadas al sector primario, para que la gente joven se vincule al campo porque si no se acabará abandonando. Hombre, desde luego, hay que dignificar la agricultura, hay que pagar sueldos dignos. Y sobre todo a nuestros viticultores, pagarles la uva al precio que se merece. Para mí la imagen, yo creo que es el primer impacto para conseguir que el cliente te compre el producto. Es tan importante o más que lo que hay en el interior de la botella. Entonces, ese primer impacto tiene que ser llamativo y tiene que tener una coherencia con la imagen del producto que hay dentro. Y sobre todo con la historia de la bodega o del productor en este caso. Siempre que llegas a una vinoteca o a cualquier supermercado y vas a la zona de vinos, lo primero que te fijas es algo que te llama la atención, una etiqueta, un eslogan, algo que te va a hacer que te acerques y veas qué tipo de variedad uva, qué tipo de uva es, qué variedad lleva, qué porcentaje, etcétera, etcétera, y la bodega que es. Es una promoción gratuita, téngase en cuenta que se presentaron 173 muestras de distintas bodegas y quiera que no, pues va a repercutir en todo el sector, porque se entregarán premios, se documentarán y se acreditarán oficialmente. Por supuesto que hay futuro, es un medio de vida, es un medio de vida que se está intentando por lo menos sostener en estos momentos de incertidumbre por el COVID y a su vez también la viña, quiera que no, regenera el paisaje y ahora en este momento cualquier tipo de promoción, de incentivar todo lo que sea el consumo de estos productos, pues revitaliza el sector. En esta edición, el jurado para elegir la mejor presentación estaba compuesta por profesionales de la imagen, tanto de vídeo como fotografía, del diseño, del marketing y la comunicación. El número de muestras enviadas a este concurso de vinos por cada denominación de origen son las siguientes. 43 vinos aportó abona, 37 proceden de Tacoronte a Centejo, 34 presentaron la denominación de origen Islas Canarias, 20 pertenecen a la denominación de origen del Valle de Guimar, 10 participaron de La Palma, 9 de Lanzarote, 8 de la DO del Valle de Arotava, 6 de Gran Canaria y 3 y 2 de La Gomera y El Hierro respectivamente, y uno fue presentado por la denominación de origen Icodenda Autisora. Los concursos del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria son una gran promoción de los productos canarios de calidad, le dan un gran valor añadido al producto premiado, que lo sitúan en un buen escaparate ante el consumidor. El próximo 22 y 23 de julio se celebrará el concurso regional de quesos, será en Agaete, en Gran Canaria. No me dejes colgado, llévame a casa. Los canarios nos necesitamos. Piensa en todos. Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias. Consume Canario. Los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, se interesaron esta semana en su visita a Canarias por el sector primario, conociendo en Tenerife la finca El Confital, que ha sido transformada de cultivos de tomate a plátano y papaya, entre otros, y reuniéndose con los representantes del sector agrocanadero de las islas, que tuvieron la oportunidad de exponer a los monarcas la realidad de un sector que ha sido esencial y clave en la crisis sanitaria, y que ahora pasa por apuros de líquidez y con una fuerte incertidumbre de futuro. La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, recibió a los reyes en la finca, a quienes explicó la situación del sector primario en Canarias y preocupación del Gobierno por un sector que está en crisis profunda, ante un futuro incierto con la modificación de la ficha financiera de la Unión Europea, el Brexit, y cómo va a afeitar a los tomateros, así como las necesidades de agua de riego ante el cambio climático. Don Felipe y doña Leticia mostraron interés por el cultivo del plátano, por el cultivo agroecológico, así como por el sector primario en general, en la reunión que mantuvieron con los representantes agrocanaderos de Canarias. Los reyes estuvieron acompañados por diversas autoridades, entre ellas la ministra Carolina Daria y el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Han estado durante esta tarde en visita en Tenerife para conocer directamente lo que es la plantación de las plataneras y también lo que es una cooperativa con un debate final, creo que muy productivo, en donde todo el sector primario han trasladado también las dificultades que hemos vivido. Es un sector que se ha convertido durante el estado de alarma en esencial y que, sin embargo, sus costes son altísimos frente a lo que es la producción y lo que les reporta a los agricultores y a los ganaderos. Estamos a 2.000 kilómetros del continente, nuestra agua es el doble de cara que el agua que se consume en el continente y, por tanto, precisamos como región ultraperiférica medidas, como digo, singulares. Y creo que ha sido excepcional el que también los reyes de España lo hayan conocido. Los plataneros de Canarias recibirán a partir del lunes los 70 millones de euros de la ayuda POSEY con un ajuste financiero del 2,9%. La ayuda que reciben los plataneros es en dos fases, un adelanto en diciembre y el ajuste final de lo producido siempre se abona en torno al 30 de junio. Esta cantidad, junto a los 11 millones de las indemnizaciones de AgroSeguro, ayuda a los plataneros a dar un buen respiro de liquidez en un año donde las ventas no han estado a la altura de otras temporadas. Este lunes 29, a las 12 del mediodía, los municipios canarios implicados en la Red de Agroecología de España participarán en un encuentro vía online abierto a todos los que quieran tomar parte, agricultores, técnicos y público interesado. El tema central de esta jornada es la agroecología local como estrategia de futuro. Para inscribirse lo pueden hacer en la web tierrasagroecológicas.es. ¡Qué buenos somos los quesos canarios! ¡Con tantos premios! ¡Pero mi mejor premio es ir a tu casa! Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias. ¡Consume Canario! Uno de los cultivos agrícolas más afectados en la isla de La Palma por la crisis sanitaria han sido el de las proteas, cuya explotación se lleva a cabo en una cooperativa que es también la que exporta. En la actualidad, este cultivo ocupa una superficie superior a las 30 hectáreas y genera cerca del millón y medio de tallos, de los cuales en esta crisis sanitaria una parte importante se ha quedado en la finca. Prácticamente toda, porque además estaban en plena campaña o han servido de decoración en plazas y rotondas de las carreteras. Las pérdidas han sido voladas por la Asociación de Productores de Flores y Plantas Cortadas, a Socan, en más de 200.000 euros. Casi el 100% de las proteas se exportan. Un 73% a Holanda, 16% a China, un 5% a Japón, a Estados Unidos van un 4% y el resto a Vietnam, Italia y la Península Española. Evidentemente, ha sido un jarro agua fría y algo que es impensable, bueno, para todos, ¿no? Es decir, pero para nosotros, para el sector de la flor, más que para ningún otro sector. Es decir, aunque estamos dentro del sector de la agricultura, que es esencial y ha seguido trabajando, nosotros no somos productos de plena necesidad. Casi si me apuras, te podría decir que somos clasflores finales, un artículo de lujo. Entonces, nosotros sí que nos hemos visto obligados a parar desde el... Bueno, de hecho, la cooperativa paró, cerró el día 13 de marzo, un día antes de que el gobierno decretara el estado de alarma. Imagínate cómo estaban los mercados. Sí, y aparte, date cuenta, cuando estás en una cooperativa que tiene 50, 60 agricultores, es decir, tú como responsable de la cooperativa no puedes decir a un agricultor tráeme 20 flores o 30 flores que me está demandando una empresa o alguien para decorar y a otro agricultor no decírselo. Es decir, o abrimos para todo o no abrimos para nadie. Entonces, es complicado. Y lo que tú dices, cuando estamos hablando que hemos perdido con este parón en torno a 400.000 tallos, que una cruz o que un ayuntamiento con toda la buena fe del mundo, yo no digo que no, te pueda comprar 300 tallos, es inviable. Para nosotros no, 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 es imposible de ello, porque aparte que está la cooperativa cerrada, no se pueden clasificar los tallos, no se puede las flores, no se puede hacer nada, no se puede transportar. Pues económicamente, hablando de los agricultores en sí, es decir, los agricultores que han tenido las pérdidas, que está concentrado sobre todo en la zona oeste de la isla, zona oeste y grafía, que son las más tardías, hacer zonas más frías más tardías, nuestras valoraciones, nuestras primeras valoraciones están hablando de que la suma de las pérdidas de todos los agricultores ronda los 165.000 euros, que han dejado de perseguir, ya no la cooperativa, sino directamente al agricultor. Si todo eso lo pasamos a facturación de la cooperativa, estamos hablando de 300.000, 400.000 euros. Efectivamente, es decir, ahora mismo lo que estamos es preparando ya la cosecha el año que viene, podando, arreglando el campo, si es verdad que lo estamos haciendo de una manera más temprano para la próxima campaña intentar adelantarla un poco, es decir, dentro de lo malo que ha venido esto, la parte buena es que podemos manipular el campo, es decir, podemos trabajar el campo antes e intentar adelantar la cosecha el año que viene. Pero bueno, también el peligro tenemos en la cosecha el año que viene desde el punto de vista. Efectivamente, yo, mi mayor miedo, o nuestro mayor miedo de la cooperativa ahora mismo para, de cara a, ya olvidando de esta campaña, porque está olvidada, de cara al año, a la próxima campaña que empieza en septiembre, octubre, nuestro mayor miedo es la logística, es el transporte. Yo te puedo decir que ayer domingo, por ejemplo, recibí un mensaje de una cliente en China preguntándome que si le podía enviar flores. Hay demanda, lo que no podemos, lo que no tenemos como enviarla. Los clientes en Holanda, estuve hablando la semana pasada con ellos, en Holanda ya se empieza a reactivar de nuevo poco a poco el mercado, la subasta, muchos países están abriendo, o los que no han terminado de cerrar, y poco a poco se va generando demanda. Por ejemplo, ayer China nos demandaba productos, pero no podemos enviarlos. Esa es nuestra preocupación para el año que viene, es decir, nosotros dependemos fundamentalmente del turismo para usar los aviones que vienen con turismo para nosotros enviar flores. Entonces, si el turismo no se reactiva de la manera que estaba antes, o se hace más tarde de lo que en teoría puede ser, pues entonces sí que tenemos un problema mucho más gordo que este. Entonces ya estamos hablando de una campaña completa. Hombre, evidentemente aporta el valor añadido que tiene un producto de un agricultor que está enfrente de tu casa o al lado de tu casa trabajando para sacarse el producto. Es decir, aparte de, evidentemente, cuando hablas de, bueno, de todo, de verduras, de frutas, de todo, aparte de la frescura, de la calidad, de un producto que tiene, que ha sido cultivado así hace tres días, a uno que viene cortado de no sé dónde, que lo cortan en verde, que llega aquí una semana y pico después, ese valor es importantísimo. Y segundo, el apoyo que se hace a la agricultura local, al agricultor local que tiene más fácil la venta de ese producto porque se consume directamente en Canarias o aquí o en local. Entonces, yo desde el punto de vista del consumo de producto local son todo ventajas. Proteas La Palma, a través de su cooperativa, ha puesto de manifiesto la importancia y clave en la exportación exterior de la unión de los agricultores en una cooperativa, para hacerse fuerte y competitivo no sólo porque el cultivo se adelanta a la competencia africana, sino porque la oferta es unida y concentrada en un solo vendedor, la cooperativa, y eso les ayuda a ofrecer cantidad y calidad y presentarse con fuerza y un solo precio ante el cliente en los países a los que exportan. Y si quieren la codiciada protea palmera, la tienen que pagar a lo que vale. En las medianías de Gran Canaria, especialmente en San Juan, en San Bartolomé de Tirajana, se producen cada año unos 200.000 kilos de albaricoque que unos 40 agricultores cultivan en más de 70 hectáreas que están dedicadas a este producto y convierten a esta zona en el referente del albaricoque de Canarias. También en las medianías de la isla de Gran Canaria se cultivan cada año unos 30.000 kilos de ciruelas, un producto exquisito con un gran potencial de comercialización por su buena aceptación entre los consumidores que gestión del medio rural de Canarias, GMR, junto al Cabildo, promocionan en cada temporada. Esta iniciativa está revitalizando las medianías de Gran Canaria, su paisaje y su economía, al dinamizar el territorio con la comercialización de las buenas ciruelas que producen los agricultores de la zona. Gestión del medio rural de Canarias, GMR y el Cabildo de Gran Canaria ponen en marcha en cada zafra una campaña de promoción de esta apreciada fruta de hueso, el albaricoque de Tirajana, donde fomenta su conocimiento y consumo, dándole un valor añadido al producto local. Los albaricoques de Tirajana y las ciruelas de medianía se comercializan en las tiendas especializadas, mercados, supermercados y grandes superficies de Canarias, principalmente en Gran Canaria. Consumir un producto local, como el albaricoque de Tirajana y las ciruelas de medianía, da todas las garantías, producto cercano, saludable y sostenible, que genera economía circular, forja un paisaje y dinamiza el territorio. De las 7.000 hectáreas de cultivos ecológicos que hay en Canarias, de las que se benefician 1.800 operadores, entre ellos unos 1.400 productores, 52 ecocomedores y más de 10.000 niños, donde aprenden hábitos alimenticios y saludables, hay unas parcelas que podemos calificar de agricultura heroica. Son las tierras de Lanzarote y Fuerteventura, y más en esta fecha, en la que no ha caído ni una gota de agua. Las avias están más secas que nunca, y el agua desalinizada es cara para los agricultores y tampoco abunda. Esta es la realidad de agricultores heroicos, que producen desde la batata, la lenteja, el chícharo, garbanzos, cebollas, y todo lo que da el campo para llevarse a la mesa, con la garantía de ecológico. Mi principal recurso siempre ha sido esta finca de forraje para animales y legumbres. Antiguamente se plantaban garbanzos, lentejas, chícharos, millos, todo tipo de legumbres, trigo, cebada, avena, y después cuando apareció la ganadería, pues se dedicó gran parte de la finca también a producir forraje, ya no con vistas a las legumbres, sino más bien a forraje para animales. Después se hicieron unos pozos de agua en la finca y se empezaron a plantar alfalfa y tomate. El tomate fracasó por todo el tema de las importaciones y demás. O sea, lo abandoné y me dediqué fundamentalmente al forraje para animales. Y cada vez llueve, con el tema del cambio climático, cada vez llueve menos. Pero si hoy en día, si aplicáramos las nuevas tecnologías a partir de las energías renovables, pues se podría desalar agua de mar y convertir gran parte de Fuerteventura en suelo agrícola. Solamente con producir un pequeño porcentaje de los productos agrícolas que necesita el sector turístico o la población residente en la isla, se podrían generar muchísimos puestos de trabajo. Incluso producir el forraje que Fuerteventura tiene, de las mejores cabañas ganaderas de Canarias, con un queso que es excelente, conocido a nivel mundial. Y el forraje de esos animales se podría producir hoy en día aplicando las nuevas tecnologías en la isla de Fuerteventura. Cuando tú, si tú lo que quieres es producir forraje para animales, te da igual que tengas, porque las hierbas que se dan en la cavia son hierbas nobles, son beneficiosas para el ganado. Puedes sembrar en seco trigo, por ejemplo, llueve y ya con la primera lluvia ese trigo sale, lo que sale es sucio, sale, consideramos, con hierba. Pero como lo quieres para forraje para animales, lo ciegas todo junto, lo empacas y lo vendes a los ganaderos y tiene unos resultados magníficos. Pues me decidí por la agricultura ecológica, pues por todo ahora lo que estamos viendo sobre el problema que hay en los fitosanitarios, toda la química que se está abusando en muchas hortalizas y frutas. Y pues a eso le tengo que dar gracias a cursos, convenciones que he asistido y empecé a ver, a abrir un poco la mente sobre el gran problema de los fitosanitarios y los químicos. El mayor mercado es aquí, en Fuerteventura. Vende un poco para Lanzarote, pero más bien es aquí lo que es el Particulares y alguna tienda en ecológico también. Me lo dicen, una buena calidad de fruto y luego que también ven un precio adecuado al bolsillo de todo. Sí, ya se está viendo, soy consciente de que se está viendo que la gente está queriendo saber más del producto que se va a llevar a la boca, que va a comer y que le va a dar de comer a sus hijos. Y la verdad es que se nota que la gente se está preocupando más a la hora de la alimentación. Vea que muchas cosas que no resultaban, no me iba bien. Fui a una charla de agricultura ecológica y me metí. Y de momento, sigo aprendiendo, porque todo es aprender, para todo un poco, pero sobre todo para crear biodiversidad. Va a traer la fauna auxiliar, sobre todo eso, fauna auxiliar para que ayude a controlar las plagas. Y de paso, sí trae viquitos poniliciadores. Bastante positivos, sobre todo porque el mercado que nos están ofreciendo, que en Fuerteventura es bastante grande, aunque estamos empezando todavía, porque en realidad somos pocos agricultores que estamos metidos, porque tenemos poca cosecha, pero vamos a ver si vamos aumentando. Este año se han unido unos cuantos cosecheros más a nuestro grupo, a ver si entre todos sacamos esto adelante y subimos la demanda. Yo espero que no, y espero que sigan entrando de convencional a ecológica, porque Europa lo quiere porque todos los días está estrangulando un producto u otro, y vamos a ver si entramos por ahí, la mayoría de los que quedan, que son muchos. Llegar a ser un vino ecológico siempre ha sido mi pasión, y hacer un aceite ecológico, estando ahora Fuerteventura en ese boom de producción de aceite, también fue un compromiso que quise mantener y unirme al cargo de ser productor ecológico. Después en el tema de huertos, me gusta la agricultura tradicional, de secano, la cebolla en el sistema enarenao, legumbres y cementera en nuestro sistema de gavia, y algo de papa combinado con, sobre todo eso digamos, cosas de ciclo que yo puedo tratar, porque al abarcar varios cultivos, que me dé tiempo a manejar y controlar unos con otros, y que no se me crucen y que al final todo sea un desastre. Está comprobado que los vientos y el calor unidos hacen que la planta se estrese mucho más que en otros lugares, y entonces la necesidad hídrica es mucho mayor. Somos una isla complicada para, digamos, producir de todo lo que quisiéramos, entonces estamos limitados. Se puede, se puede, pero hay que insistir mucho en esa parte. La iniciativa principalmente es, vamos, fabulosa, que los niños puedan disfrutar de alimentos sanos y de calidad, eso debería de ser en todos los comedores del mundo, a nivel mundial. Entonces me uní al carro de producir alimentos para los comedores, y la parte en la que me quería especializar era en algo de papa, cebolla, y ya poco a poco ir metiendo alguna referencia más. En general el turista conoce muy bien el producto ecológico, porque tenemos principalmente turistas, pues, tanto alemanes como franceses, como italianos, pasando por otros, ¿no? Y toda esta gente conoce el producto ecológico en sus respectivos países, no se concibe una tienda que no tenga producto ecológico, por tanto, ellos aprecian y en la medida, si no es un turista que está en un todo incluido, pues sí, compran también, naturalmente, y otros afincados en Lanzarote, otros turistas que están aquí afincados en Lanzarote, y por supuesto los tenemos también. Está cambiando, nosotros tenemos mucho público, o digamos el 90% de público que es del país, ¿no? Esto quiere decir que la gente de aquí también estamos, pues, llegando a la conclusión que necesitamos este producto, ¿no?, en nuestra vida para estar realmente saludable. Efectivamente, es una garantía que nos da, porque desde antes de plantar nosotros ya sabemos que una parte de estos cultivos van a ser para ecocomedores, por tanto, no cabe duda que, aunque tengamos que ajustar los precios, es una garantía total y absoluta para los agricultores, ¿no?, que valoramos muchísimo. Esto es más bien una vocación un poco familiar, mi padre empezó con esto y nosotros lo cogimos y hemos seguido un poquito con lo que es la ganadería, pero yo nunca, no siempre me he dedicado a esto, yo antes vivía en península y estaba viviendo ahí en Málaga y demás. Nosotros elaboramos yogur natural de cabra, queso fresco y raquesón de cabra. Y aparte tenemos, todo ecológico, por supuesto, y aparte tenemos también gallinas, o sea, tenemos huevos también, y algo de carne un poquito suelto. Nuestros animales están todos alimentados con piensos ecológicos y aparte el forraje que les damos lo plantamos nosotros mismos aquí en la finca y después recolectamos un poco de hierba de la que crece salvaje por aquí por el norte de la isla. Yo creo que cada vez la gente se está concienciando más y valorando un poco más que, aunque sea un poco más caro, lleva muchísimo más esfuerzo y la gente está empezando a, le compensa y lo reconoce, lo reconoce y lo consume un poco más. Pues si te digo la verdad, yo creo que es la alimentación, que es la misma alimentación porque nosotros no hacemos así, las limpiamos, pero lo normal, no es que llevemos una limpieza exhaustiva ni nada de eso, sino la propia alimentación después en el estiércol no huele tanto como un estiércol normal. Sí, a ver, es un trabajo sacrificado, pero que al final recompensa y si lo llevas bien y al final le sacas el beneficio económico, pues merece la pena porque aunque saques el mismo beneficio, pero estás haciendo algo de calidad y que es sostenible. Hombre, yo creo que los ecocomedores lo primero que hacen es concienciar a los niños y una vez que están los niños concienciados, yo creo que incluso sus padres se llegan a concienciar más fácil, más directamente que de cualquier otra manera, aparte de que los niños comen sano y evitan muchos problemas alimenticios. Sí, bueno, ponen lentejas tipo de lanzarote porque ya tienen la fama, la lenteja esta nuestra es una lenteja que hemos heredado de nuestros padres, la hemos mantenido. Ahora estamos sembrando un poco más por el tema del proyecto de los ecocomedores, pero nosotros antes simplemente ya manteníamos, cultivábamos las legumbres y los cereales que gastábamos para consumo propio. Lo que necesita es que la tierra esté húmeda para nacer. Estos son cultivos todos de secano y si hay humedad para que nazcan, ya después dan. Esto no se puede hacer de hoy para mañana. Primero hay que incentivar a la gente. Ya usted ve gente joven que un poco ha intentado recuperar las fincas de sus padres o abuelos y se encuentran después con que desde la parte política esto no tiene incentivación alguna. Y entonces, claro, ven que no les es rentable, ven que... Pues entonces esto lleva camino a desaparecer. Ahora mismo, con lo que les estoy comentando en el tema del daño que está haciendo la bifauna, si no se toman medidas a corto plazo, pues aquí no se plantará ya legumbres ni cereales porque, vamos, no merece la pena. La red de comedores, por lo menos para nosotros, ha supuesto poder servir a la gente que está interesada, a darnos a conocer como el producto ecológico, como lo que... Un producto mucho más sano, mucho más natural, que ayuda a conservar este tipo de terreno y, aparte, ayuda a que la gente entienda que se puede hacer la agricultura de otra manera, se puede vivir de otra manera y que el producto que nosotros sacamos de aquellos les va a beneficiar también. Claro, el jable viene siendo, son sedimentos de origen marino que el viento los va atrayendo, los arrastra desde el mar y los va depositando en esta zona. Nosotros lo que hacemos después, para evitar que se mueva de un sitio a otro, o bien le añadimos rofe por arriba, le tiramos una capa de rofe por arriba y eso va a impedir que el viento se lo lleve. Y si no, la otra opción que hacemos también es, cuando hacemos el montón para plantar las batatas, le ponemos unas piedras para evitar que el viento no nos lleve, porque en Lanzarote hay viento todo el año. Evidentemente, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros seguimos cultivándolo, a pesar de todo el trabajo que lleva, que prácticamente casi todo es manual, casi todo el trabajo es manual, pues seguimos aún así, seguimos haciendo, seguimos trabajando, seguimos cultivando y seguimos intentando conseguir aperos que faciliten la labor, sobre todo lo que es del trillado y la selección, que es el trabajo que, la mayor parte del trabajo es el trillado y la selección del grano. Sí, claro que merece la pena, porque no solo hay que verlo como un trabajo, sino como una forma de vida, como una forma de que haya un cambio en esta sociedad, de que se valore ese tipo de trabajo, que esto es infinitamente mejor que lo que estamos viendo fuera, que lo que hay y puedes llevar una vida completamente diferente, más tranquila, más relajada, más pausada y estás constantemente aprendiendo. Si tú tuvieras que hacer este trabajo, ¿te parecería caro el producto? Conoces el esfuerzo, la dedicación, las circunstancias, las dificultades, las plagas, la escasez de agua, el calor y después hablamos, y seguro que dirás que el precio es casi regalado. En Canarias Radio, cada día, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Canarios de Campo y Mar, te esperamos. Gracias por la atención prestada. Hoy conocemos más y un poco mejor nuestros vinos, el potencial que tenemos. Tenemos varietarias locales, el albillo, criollo, la malvacía volcánica o malvacía aromática, la forastera gomera, el verigadiego, el baboso. Son vinos propios de nuestras propias parras, únicas en el mundo. Tenemos potencial, pero tenemos que ser conscientes que desde arriba, desde la administración hasta el agricultor y el viticultor, tenemos que garantizarles y apoyarles para que pongan en explotación muchas tierras que desgraciadamente se están abandonando. Para garantizarles que ese trabajo les va a ser rentable, porque como usted o como yo, quien se dedica al campo, a la ganadería o a la pesca, quiere llevarse un sueldo, quiere ganar el pan con el sudor de su frente. Por eso hay que hacer un trabajo conjunto, un trabajo en equipo y un trabajo comprometido por todos, con la responsabilidad también del consumidor. Cada vez que adquirimos un vino, no estamos comprando un producto que lleva dentro. Estamos aportando bienestar a unos viticultores y bodegueros. Estamos conservando un paisaje y potenciándolo. Estamos evitando fuegos, porque la viña es un auténtico cortafuego. Estamos dinamizando la economía del territorio, porque ese dinero va a las tiendas, a los comercios del territorio, de la zona donde el viticultor compra o el bodeguero. Y estamos creando empleo y, por supuesto, generando economía circular. Creando empresa, creando economía, creando empleo, es como una tierra crece y Canarias se hace grande. Canarios de campo y mar. Para hablar del campo, conócelo primero y apóyalo después. Y punto. Caja 7 ha patrocinado este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!